mátalo, similarly bútól oh no! vamos, vamos ahhh no te suelo lo viste pues ya mi puta disto aqui, me regíbalam Ya si me digas, jesí No estáis que te agarre, es porque me digas Ya, a boom bang, ¿qué? me vas a botar Ese la tenera zapas Tú me decís, ahí me voy a matar ¿Qué hijo de puta me vas a la? Me estoy enrodillada ¿Me haces que ya filmar? No ¡No, no, 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 no! ¿Me haces que ya filmar esto? Boom